Autoestética de Sebastián Gorosito Lavadero, limpieza de tapizados, tratamiento de teflón, abrillantado de 0 kilómetro, renovación de ópticas, tratamiento de cerámico, pulidos, limpieza de motores, eliminación de rayones, ploteados, polarizados con garantía Autoestética de Sebastián Gorosito Italia y Carvalheira Turnosal 03382 15 44 22 51 Autoestética de Sebastián Gorosito La clínica del automotor